Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos un repaso de los titulares de esta jornada. Arcos acogerá este próximo sábado la Gala Anual de la Federación Andaluza de Piragüismo. Este acto es el primero que se realiza a nivel andaluz. Hasta el 31 de enero se encuentra abierto el plazo para la presentación de comparsas, chirigotas, cuartetos y quintetos en el concurso de agrupaciones carnavalescas que realiza la Asociación de Agrupaciones de Prado del Rey. La Feria Internacional de Turismo está teniendo lugar esta semana en Madrid, en IFEMA. Hasta allí se ha trasladado nuestro compañero Antonio Romero que nos va a contar cómo está transcurriendo esta jornada. Así es Marina, la comarca de la Sierra de Cádiz presente en este Fitur 2020. Hoy en esta jornada de viernes se han aprovechado para demostrar muchas de las cualidades que tiene nuestra Sierra de Cádiz para ser visitada y todo bajo el paraguas del Patronato Provincial de Cádiz, del Patronato Provincial de Turismo que se encuentra a su stand aquí a nuestras espaldas. Donde este año como principal novedad se han eliminado prácticamente los folletos y se apuesta por la información digital como medida de apoyo a la conservación del medio ambiente. Nuestra comarca de la Sierra ha optado en esta ocasión por tener un día específico para ella, no entremezclarse con las presentaciones de otras jornadas sino traerlo todo a este día del viernes. Eso no quita que durante la semana han estado por aquí presentes alcaldes desde el miércoles de la inauguración que han participado sobre todo en el día de la provincia de la jornada de ayer. Pero no ha sido hasta hoy cuando se han llevado las presentaciones propias de la comarca de la Sierra de Cádiz. Mucha expectación que han levantado nuestros municipios, el deporte ha sido protagonista pero sobre todo también la gastronomía. La primera tenienda alcalde del Ayuntamiento de Prado de Rey ha comentado que el actual equipo de gobierno está sacando adelante la rendición de cuentas de los años 2016, 2017 y 2018. Blanco ha recalcado que esto es un paso muy importante ya que va a permitir al actual equipo de gobierno cumplir con la normativa vigente y poder acceder a diferentes programas y subvenciones a los que de otra manera no se podría tener derecho. Asimismo, Blanco también ha comentado que otras de las prioridades del equipo de gobierno es estar al corriente en materia de seguridad social. Por fin se va a poder pagar el inaplazable y vamos a poder concertar un acuerdo económico para el fraccionamiento del pago. Por otro lado, la primera tenienda alcalde ha comentado que están al corriente con la hacienda estatal y con la hacienda andaluza. Esto nos permite poder dar a nuestros vecinos el mayor de los servicios con la garantía de que otras administraciones nos van a respaldar. Así, muchas subvenciones en las que nos exigían estar al corriente de la seguridad social y hacienda y a las que no hemos podido acceder durante todos estos años, pues por fin vamos a poder llevarlo a cabo. Blanco ha reconocido que todas estas acciones han sido posibles gracias a la labor de la alcaldesa que es la encargada de llevar el área económica y por otra parte también gracias a la labor de los trabajadores municipales. El Ayuntamiento de Prado del Rey ha recordado cómo deben hacerse las inscripciones para participar en el concurso de agrupaciones carnavaleras. Hasta el 31 de enero se encuentra abierto el plazo para la presentación de comparsas, chirigotas, cuartetos y quintetos en el concurso de agrupaciones carnavalescas que realiza la Asociación de Agrupaciones de Prado del Rey. El primer premio tanto para comparsas como para chirigotas es de 800 euros. El segundo premio es de 500 euros y el tercer premio es de 250 euros. Para cuartetos y quintetos el primer premio es de 300 y el segundo premio es de 200 euros. El concurso se llevará a cabo en los días 14, 15 y 16 de febrero en el Teatro Maestro José Toro Doblas. Hasta el 31 de enero estará abierto el plazo, lo pueden presentar todas las agrupaciones interesadas o bien a través de la página web del Ayuntamiento o bien a la oficina de turismo o por correo ordinario. La inscripción cuesta 100 euros. La primera teniente alcalde ha recalcado que es importante dar difusión de este concurso que tantos años lleva realizándose en la localidad. Es importante dar a conocer este concurso porque sabemos de la gran afición que hay en todas las sierras por el carnaval y Prado del Rey quiere sumarse a esos concursos que hay durante todo este año en la provincia de Cali. La localidad de Arcos de la Frontera acogerá por primera vez la gala de la Federación Andaluza de Piragüismo. La gala tendrá lugar en el Teatro Olivares Beas a las cinco y media de la tarde. Este acto es el primero que se realiza a nivel andaluz. En un principio se pensó en Sevilla como ciudad para desarrollar esta gala, pero finalmente se decantaron por Arcos de la Frontera. Y se ha estado barajando sedes como Sevilla, que tienen mucha tradición en piragüismo, y barajaron Arcos por la trayectoria que se lleva aquí con el club y los eventos que se han realizado con bastante éxito. Todo el mundo queda sorprendido con nuestro embalse y al final se han decantado por Arcos. Entiendo que es un honor, un orgullo que se decida que se haga esta primera edición aquí en Arcos. Con respecto a los galardones, el piragüismo local tendrá un fiel reflejo en la lista de premios, ya que durante la gala se hará entrega al Club Deportivo Piragüismo Arcos del Premio Campeón Andaluz 2-1-109 de Kayak Polo. Además, la entidad deportiva del Santiscal será recompensada con el agradecimiento a los clubes organizadores de campeonatos. El anterior delegado de Deportes de Arcos, Raúl Lozano Soto, recibirá por parte de la Federación Andaluza el agradecimiento por su aportación en la organización de pruebas nacionales y autonómicas en su etapa de delegado. Además, el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera recibirá de la Federación Andaluza de Piragüismo el agradecimiento por su aportación al piragüismo, así como al actual delegado de Deportes, presidente del Club de Piragüismo Arcos y exvicepresidente de la Federación Andaluza, Diego Zambrano, que será reconocido con el agradecimiento por su labor en la promoción del Kayak Polo en Andalucía. El delegado de Deportes ha comentado que para los deportistas asistentes hay organizadas una serie de actividades. Con posterioridad se dará un vino, se le dará a conocer nuestro Palacio del Mayorazgo también, se ha pensado en aquella ubicación para que todos los visitantes se tomen un vino, como digo, porque de lo que se trata también es que todos los asistentes visiten los comercios locales y visiten el casco antiguo y disfruten de una tarde en Arcos. Continúan las labores de demolición del peaje Cádiz-Sevilla. Ya han comenzado las obras de demolición para el último peaje de la autopista AP4 entre Sevilla y Cádiz. Las grúas comenzaron a devolver las cabinas que durante 48 años han permanecido en el término sevillano de las cabezas para el control de pago. De esta manera, la autopista quedó liberada el pasado 31 de diciembre, tras culminar la concesión administrativa que regentaba a Vertis. La empresa Api Movilidad ha sido la que ha asumido el mantenimiento por vía de emergencia de la autopista hasta que se resuelva el recurso de Albertis interpuesto contra fomento por el mantenimiento de la vía. Muchos son los ciudadanos que han agradecido este cierre del peaje. La liberalización de la autopista P4 por fin es una realidad. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Hola, ¿qué tal? Este viernes los restos de la borrasca Gloria dejarán precipitaciones en el suroeste peninsular que ya de cara a la tarde irán avanzando hacia el centro de la península. Lo vemos en el mapa de probabilidad de precipitación para este viernes. Vemos cómo se concentrarán sobre todo en el suroeste de la península y serán especialmente persistentes en la parte más occidental de Andalucía. En la provincia de Huelva, también en Sevilla, en el litoral de Cádiz, en el estrecho y en el litoral de Málaga se podrán recoger al menos 20 litros por metro cuadrado en una hora. Ya de cara a la jornada del sábado, vemos cómo las precipitaciones irán avanzando hacia el centro de la península y afectarán a otras zonas del interior peninsular. En el mapa de superficie, vemos cómo esos restos de la borrasca Gloria, junto con el aire frío en altura, serán los responsables de dejar esas precipitaciones en el suroeste de la península. Tiempo más estable, eso sí, durante la jornada del viernes en el extremo norte peninsular y también en el litoral mediterráneo. De momento, amaneceremos ya con esas primeras precipitaciones, como decíamos, en el suroeste de la península, con la cota de nieve en torno a los 1.400 metros en el sistema central. Durante la mañana tendremos tiempo estable en el norte de la península, también en el Mediterráneo con algunos intervalos de nubes. Ya de cara a la tarde, esas precipitaciones, como decíamos al principio, irán avanzando hacia el centro de la península, con la cota de nieve también en torno a los 1.400 metros en el sistema central y en los 1.300 en la cordillera cantábrica. Seguiremos, eso sí, con tiempo estable en el extremo norte peninsular, también en el litoral mediterráneo y en las Islas Baleares. En cuanto al archipiélago canario, allí también contaremos con intervalos de nubes y lluvias en el norte de las islas más montañosas. En cuanto a las temperaturas este viernes, con pocos cambios, contaremos con heladas en zonas del norte peninsular y también del este, y destacamos estos 3 grados bajo cero en Viella, menos 1 en Soria o 5 grados de mínima en la capital. En cuanto a las temperaturas máximas, no superaremos los 9 grados en la capital, tampoco en Valladolid, 14 grados de máxima en Oviedo o 15 en Bilbao. En el sur alcanzaremos los 15 grados de máxima también en Sevilla y en Málaga. Y en cuanto al archipiélago canario, allí en las horas centrales del día, alcanzaremos los 22 grados de máxima en las palmas de Gran Canaria. Nosotros lo dejamos aquí, es todo, pero como siempre, si quieren más información, la pueden consultar en aemet.es. Hacemos ahora un repaso de los titulares más importantes de esta jornada. Arcos acogerá este próximo sábado la Gala Anual de la Federación Andaluza de Piragüismo. Este acto es el primero que se realiza a nivel andaluz. Hasta el 31 de enero se encuentra abierto el plazo para la presentación de comparsas, chirigotas, cuartetos y quintetos en el concurso de agrupaciones carnavalescas que realiza la Asociación de Agrupaciones de Prado del Rey. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Que pasen muy buena noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!